¡Pum! ¡Tiki! ¡Ay! Muy característico de los animales, tener ojos. A ver, mi pequeño cupido. Ya el 3. Dios mío de mi vida, tío. Esto es un sufrimiento, eh. A ver, ¿contra qué coño estoy? Contra un varón, tío. No me la contés. Que se ha subido el 3. Ya yo me voy a cagar en todo que se menea, tío. Bueno. A ver si al siguiente voy lo matamos. Va con TP, Conduit. El papito va con un Atlas. Cupido, tío. Es que yo me voy a pegar encima, eh. Yo llevo 3 días jugando con Cupido. Es porque han regalado la mierda de la skin esa, tío. Que skin, eh. Hay una skin, ¿no? Como un fantasmita, tío. Así, he visto. ¡Oh! ¡Uh! Tremenda gozadera, eh. Yo no me esperaba eso del compa Chucu Chucu. Vale. Así me gusta, Julio. Picha. Lo estoy haciendo todos los días que hemos jugado, tío. Rema, rema. Tú rema. Tú tranquilo. Tú remas. Yo de los malitos me encargo yo. Estoy remando un barco de galera yo solo, tío. Mira está. Están aquí explotados, tío. ¿Dónde me he metido, eh? Había que frenar por todos los altos. Él es de eso del papito. Epa, epa, epa. ¿El capitán o mi capitán? ¡Epa! Los malitos me encargo yo. ¡Pam! ¡Pam! ¡Al subeck! ¡Al subeck! Tiene una doble. Tiene una doble, Julio. Lo va a fallar. Lo ha fallao. ¡Lo ha fallao, Julio! ¡Mátalo! Es que, tío. Que bien te he querido de los malitos, eh, cabrón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Has visto? Tío, ¿tú crees que sería worth ir a la dúo, tío? Tú y yo. No, no. Es que eso puede ser. Tú eres malísimo. ¡Aquí, tío! Y encima vamos a montar gente 1.600. Sí. Nada más que sabes jugar a Noor, tío. Pues ya, tío. Me dices que es un ramo o algo así, pegado básico a los autoductos y ya está. ¡Pum! Me gusta este cupido, eh. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Hacerme un clip, hacerme un clip. Que yo también quiero un alerta al papito, tío. Ah, ya estamos liados. Oye, sale por ahí, tío. ¡No! 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 ¡No me hagas esas cosas, cupido, tío! Ups, te pone Sí, sí Me ha fallado el 1 a melee Ok, tío En verdad estas partidas No son tan atractivas, tío La de la Artemis de ayer Eso fue mejor, papito No, no, la de la입 подписo De verdad te digo Y en cima casi me cuesta el divorcio Unas horas y diez minutos de partidas ¿Dónde vas, chiquillo? ¿No demonstration o resumen de partida de turneros Donde sales y así? No, por qué vamos a todas ¿No? Está bien, tío Es lo que hace, ¿no? ¿Le puedes ultear, Cupido? Es que yo me cago en todos tus muertos A mí me gusta que lo haga Te lo hacía desde hace bastante tiempo Con el cariño, él me llevo bien Pero no hay que hablar con él ni nada, pero Me gusta que dé visión ¡Joder! Voy a hablar con el papito, tío Estoy muerto, tío Me cago en tus muertos, tío Cupido Los lobos oscuros Pulsi de todos Los resúmenes ayudan mucho, claro, cabrón Porque es lo que la peña quiere ver Tú tenés en cuenta que ver competitivo de Smythe es Horrindo, tío O si eres nuevo O si... A ver, si... Si me quieres ver a mí, te lo vas a comer ¿Sabes? El... El partido igualmente Pero... Si no, es un poco de coñazo Y a lo mejor hay peña que le usa el competitivo La Clio no llega tarde Pero hasta cierto punto nada más ¿Sabes? Ya, si no voy a invadir ya Saco dos niveles casi Tengo mucha ventaja, amigo Maximizo y ya Tiene cero daño este man, eh Voy para el buffo Lo ha hecho ya, eh Pero si la Clio no estaba, ¿no? Lo ha hecho ya La pequeña torre está bajo ataque La pequeña torre está bajo ataque La pequeña torre está bajo ataque Dios, no me cae nada bien, papito Dile algo, tío ¿Quién? Era el varón, niño Sí, llegando, sí, llegando Espérate Es horrible, tío ¿Dónde estás? Está bien, todo el medio, eh Ataca, ataca, ataca Ay, que te va a hacer un tiki, tío Y yo he notado un test, tío ¡Cállate, tío! Que nadie me ve No te me dices A ver, mides 3 metros Pesas 200 kilos Cada vez que mueves un pie Que retumba al suelo, tío No puedo hacer nada nunca, tío Pido disculpas Por estar ausente La vida de adulto Me tiene jodido No te rayas, brother Mientras te suscribas Also, Eric 18 años Acaba de cumplir 18 años, eh Hay una pequeña Cliozma Ay, te acabas de hacer Misuku, yo, mi Igual hay carencias, eh En medio Que pesado es el Sobe, tío Ahora sí llego al Blue, eh Ya te lo digo yo Que llego pal tiki, eh Llego pal tiki Llego pal tiki Nivel 7, a ver El 1 pega unas hostias, mira Uh, que daño, cabrón 150, diablo Tío Hace Espirit, Prygwen Y luego te haces el Cronos divines No, de hecho ¿Por qué llevas un Espirit, tío? Hace el Prygwen del Tiro Y luego te haces el Cronos, cabrón Ya se va full cool, no? Ya no te puedes hacer Cronos Ahora te tienes que hacer de eso Pues más gol de solar de una vez tú Feliz de la vida Secreto profesional, ruso Y yo, Erick, te está vacilando Dío, ¿se está complicando esto o qué? No, hermano No, guau Es muy malita, eh La tienes por aquí, la tienes por aquí Julio, 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 Julio No, tengo bling No, voy a ir Te informo Pues nada, el Prygwen va a estar muerta, tío Se muere con los minions, tío Ay Me puedo pillar La capa profética esta, ¿no? Que también está fresca Eh, sí De hecho, sí Voy a probarla La capa profética esta movida Hermano ¿Habes los muertos? ¿Qué es para me ha de pichar? ¿Qué? ¿Yo? No, tú no Yo también, la verdad Tienen nivel 8 ¡Pum! ¡Uy! ¿El Shukuyomi? El Shuku va volando, eh ¡Uy! La que se acaba de llevar Está a uno de vida el tío ahí Y me da, tío El Shower El Shower va con una speed ¿Qué dice Miguelón? Aquí estoy Sufriendo Poniéndome a prueba ¡Tú! Attack, dice Le voy a pegar a un Shovek, tío No Este amigo es guapo, dice Bits de llanos Yo, si No quieres tú Ya te gustaría a ti La verdad que sí, eh Para tener 40 años El papito se puede ¿Me has visto? Está sexy ¡Eh! ¡No va! ¡Ay! Va, que impoluto Vas, agordo ¿Por qué no te haces Solider y Trance En este elo? Eh... Ahora que lo dices Podría Está da Coolland Cuando lo mejoras, ¿no? ¿O no? O ya no ¡Hermano! La verdad que sí que me podría Cambiar la build Para este elo, eh Solider, Trance Hacerme Spikes, Spirit, Rope I was low, tío I was low, tío ¿Vas a hacer un... Nah, el Propheting, no ¡Oh, sí! Y yo Nah, hay un Brawlers I was low Spikes, Spirit, Rope Y un Brawlers Ya si voy full Creo que eso se da la play A invadir todo Esto está... ¿Alguien me apoyan a hacer hoy cheat day Y pedirme una pizza? Nadie Yo, Ambrendio... Yo te apoyo, bro Cállate, tío Esta gente... Mira Mira quién quiere lo mejor para ti, gordo Y quién quiere lo peor Fíjate, eh Muchas gracias, Ambrendio, brother, por ese Prime Hombre más raro, ¿verdad? Yo porto bien, bro Un Dominos Bien frescote Ni puto caso, oye Encima ha estado caro, ¿verdad? ¿Por qué quiere, pilla? Pues ya está Mira, un Red por aquí, Julio Bien Tienes andaluces nos apoyamos Qué rico Me cago en... ¿Qué tío es tonto o qué, tío? Sí, tío Eso no se puede pulgar Típame Bueno, a ver Si la vas a recoger, sí, Miguel Esperamos Vaya daño Hace el Tsukuyomi, mi niño No multes, no multes, no multes Joder Quiripollas Hay muchísima gente aquí, eh Pues nada, tío Es que yo no sé si me están trolleando, eh Te lo digo Seguramente sea eso ¿Qué tú versus Fou, tío? Nada, tío ¿Sabes lo que es pointless? ¿Sabes lo que es pointless, Papi, tú? Mmm... No O sea Point es punto y el S es menos Pero las dos cosas juntas no lo sé Que no tiene sentido Nunca te va a costar así No sabes nada nuevo, tío Nada, tío Pero no éramos top versus 4, la verdad Era por si Pero por si quería seguir aprendiendo Sí, sí, claro Siempre Menos puntos, papi Mira el Tsukuyomi, tío Pointless ¿Qué? 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 No sé Es que no me jodas, tío ¿Qué? 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 No, cabrón Que casi me ha dado uno uno por uno, eh ¿Ulti de...? Del varón Ah, el equipo quiere suicidarse Tío, no voy a... ¿Para qué le habla al Kopalski este, tío? Ahora no se calla, tío Kolapski ¿Va a defender a Gol? Sí, está en Gol ¿Qué coño van a estar en Gol? Se ha ido al medio Ah, Aegis de... De Llanos No tienen ultis, eh Este no tiene ulti Dios, la Klyonna ¿Dónde está? Detrás tuya, tío Ah, en la pared ¿Qué coño en la pared? Toma Coño Y como vino, se fue Ah, que llevo un Red En verdad La que está haciendo la Nugua En verdad, eh Se nota está yendo, eh Se come pizza Así empieza uno Así empiezo uno Así estoy yo Que he cogido 10 kilos ¿Cuán? Yo te estaba en el ejercito, eh Cuidado Tienes ejercicios todos los días No hay ningún problema No hay ningún problema por comerse una pizza No hay ningún problema por comerse una pizza Tiene que estar así ¿Cómo es el que? ¿Cómo es la gente? Soy yo, soy yo Que Dios, que ve que está lleno cinco personas a la derecha, vos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Suguyomi? Lo pone ahí En vez de decirle por comando Vaya Consejo para el T de Wukong Que me guste mucho el pájaro Se nota, se nota Manu Pues bicha, practican ya en el practice Estoy eh, estoy, estoy, estoy ¡Pum! ¡Tiki! ¡Qué tremendo Tiki! Ese si es el que me ha gustado No sé ni a quién ha matado No sé ni cómo lo he matado Eso es lo bueno Vale Es que esa gente me da pena No saben cómo contestar un Wukong, tío Ni aunque vayan por encima Ni aunque vayan por detrás Ni nada, tío No sé Ya ve a quién se va a morir, ¿no? ¿Quién? Yo Te muevo la pisa Lo he ido a ultimamente Perfectamente, te informo Es un hijo más desagradable Se queda como un Cuando me atas el Fire, tío Qué coño Como Messi, Miguel Y a una kill Toma Uno menos y un Fin pa' esto Creo que te van ¿Llego? Está fedeando el Notas, tío ¿Sobre riendo ese guión? Vale, vale Tranquilo, tío Tranquilo, bicha No se da la pena, ¿eh? A los randoms le pagan pasta Pueden hacer este mismo Solo le dan gemas A qué te refieres, bro ¿Has visto lo que te he dicho, Miguel? Ah, que mi Cupido lleva blink Sí, sí Maravilloso Es mortal lo de la peña, ¿eh? Están enfermos de la cabeza, tío Es increíble, tío Este luego Irá a robar un banco, quillo Y luego cuando salga Irá a robar otro Así, así funciona No se da la La Nugua es muy dolosa, ¿eh? De verdad, tío Ay Perfecto Muchas gracias, bro Haga hasta el dash Sí, sí El Janus está allí No, yo estoy tirando todo Pero Que papollas, tío No sabes que sabe correr, tío El payaso ¿Lo mata este? ¡Puma! Que no tengo cooldown Me había ido por si le pegaba la Nugua Para pegarle el shell, tío Qué chaval, tío Dame el verde ese, anda Mira, mira Acá también le sabemos al bell Es que Claro Los típicos random estos no lo saben, pero Que cuando alguien me tauntea Como que No sé Empieza a haber sangre, ¿sabes? Pero no empieza a haber sangre Y me obsesiono Empieza a haber sangre Me concentro Y automáticamente gano la partida A no ser que, bueno Me toqué la misma Artemis Que ayer Eso es 50-50, picha Eso no se puede hacer, ¿no? No, ese no se estaba riendo Ese simplemente estaba troleando Por eso, por eso Me refiero Si me toca ese no, también equipo Pues evidentemente no puedo ganar ¡Hala! ¿Por qué ya no se hacen el Blink and Load? ¿Quién se hacía el Blink and Load, eh? Bueno, a ver Te pueden hacer con junglas y tal Pero con Warrior Tienes que hacer daño a Sack Y posicionarte bien con Efe Y ya ¡Piki! ¡Oh! Sobre y sobre en medio Oído, oído mi cabeza, hijo Así sí, coño O buen super, bro Julio Es que no se puede... ¿No has visto al Macho Sobre? Y me lleva a tauntar en la tier 2 de izquierda Y me han matado Ya, pero tío Consejos vendo Pero para mí no tengo, tío ¿Pichar? Capito, no te rías, tío Allsop, Julio ¿Mongolo? Nah, tío Y espérate que le ha ponido ahora algo En el chat ¡Vamos! ¡Siber 1! ¿Vos? ¡Gracias! 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 Gracias.